Este es el caudal de la quebrada Isabel Pérez, normalmente con un tema de lluvia. Aquí la estamos observando. A los televidentes que están conectados a YouTube, que van a ver este video más tarde, recuerden, cualquier información sobre el tema de quebradas, problemas que tengan ambientalmente, para nosotros, a través del DACMA, canalizar la información y hacerle seguimiento. No podemos dejar que la contaminemos. Arriba hay una vivienda sobre la vía Cristo Rey, sobre esta quebrada. Allá hay una vivienda construida. Y a eso le sumamos que aquí no hay alcantarillado en unas viviendas que han construido en la vía Cristo Rey. Y esta cantidad de agua que ustedes ven aquí, fuera de la lluvia, es agua también que viene de esos inodoros y que viene de ese punto, que está aquí muy cercana a la quebrada Isabel Pérez. Esta información desde la vía Mónaco, está Willy Izquierdo, está el grupo de recursos hídricos. Aquí se está haciendo el trabajo porque se va a hacer un muestreo. Con el laboratorio, para mirar la calidad y en qué condiciones llega el agua. Además, porque allá abajo lo utilizan como recreativo, ¿no? Esta quebrada es utilizada en la parte de baja de Siloel. ¿Para qué es el muestreo? Para verificar la calidad del agua antes de entrar a la zona que puede verse afectada por la comunidad. Entonces estamos en la parte alta de la quebrada, donde no tiene descargas. Se va a caracterizar para conocer la calidad del agua y un punto más abajo, para verificar el impacto o conocerlo. Y con Willis, también del Dagmar, lo que vamos a hacer aquí es sacar esos residuos, ¿no? Vamos a retirar los residuos que están al interior de la quebrada, los residuos de construcción y emolición, los residuos sólidos, ordinarios, que la comunidad inestipulosamente los ha arrojado, no viendo la problemática que puede ocasionar estos residuos en la quebrada. Es importante resaltar que, mediante la ley, mediante el Código Nacional de Policía, a las personas que se sorprendan arrojando este tipo de residuos a las quebradas, pueden ser funcionadas y, adicionalmente, pueden ser judicializadas de acuerdo al artículo 333A del Código de Procedimiento Penal. Entonces hay que hacerle seguimiento, que esta es una vía muy sola, ahora vemos vehículos que están trayentando por aquí, pero la verdad es que esta vía La Paz es una vía muy sola, pero entonces necesitamos de autoridad y el trabajo, pues, en equipo entre Dagmar y CBC. Esta información para Siloes City TV a través de YouTube.